En general hay dos temas que son bastante prioritarios en felinos, que es el tema del FLUT o el FUS, o básicamente taponamiento de las vías urinarias bajas. Es un tema recurrente no solamente acá en Argentina, sino casi toda Latinoamérica, o sea, es un tema muy interesante para la clínica diaria. Y también vamos a hablar un poco de insuficiencia renal, cómo manejarla, cómo detectarla, cómo hacer la detección precoz y tratar en lo posible de ver cuáles son las herramientas que tenemos que manejar para que podamos hacer una buena clínica y sencillo, sobre todas las cosas en una forma sencilla y práctica. Decía que hace ya muchos años es especialista en este tema. No quiero decir más de 30, o sea, nosotros cuando yo empecé con la especialidad, no existía la especialidad, después, gracias a Dios, se pudo hacer una especialidad académica. Hoy por hoy el gato es una de las mascotas que más ha crecido y la medicina felina ha crecido mundialmente, internacionalmente. Yo he tenido la suerte de viajar casi a todos lados de América hace muchos años, desde México para abajo creo que conozco casi todo y hasta Europa también, he tenido la posibilidad de dar charlas, porque creo que medicina felina argentina ha sido pionera en este tipo de rama de la medicina veterinaria. Por último, doctor, ¿cómo ve la realización de estas jornadas con una fuerte participación de graduados? Para mí, venir a Córdoba es un bálsamo, es una cosa que disfruto muchísimo, porque aparte generalmente tiene muy buen nivel académico, las preguntas son buenas y me hacen pensar mucho, que a veces no sé tanto como parezco que sé, pero igual de todas maneras estoy absolutamente agradecido por la invitación, para mí es un orgullo. Gracias.